Melancolía En septiembre, esto solo me quedo de ti Canción de amor En septiembre, que nunca se irá De mí Arrivederci, fue tu adiós y nada Hasta la vista Antes de partir Y al preguntarte ¿Cuándo volverás? Tus llorosos ojos Contestaron por ti Melancolía En septiembre, esto solo me quedo de ti Canción de amor En septiembre, que nunca se irá De mí Arrivederci, fue tu adiós y nada Hasta la vista Hasta la vista Antes de partir Y al preguntarte ¿Cuándo volverás? Tus llorosos ojos Contestaron por ti Contestaron por ti La, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!